Archa, torre, fritas, escalo, maíz. Pan por cuatro, mesa veinticuatro, mesa once. Rollitos, langosinos al ajillo. En la cocina trabajamos 23 personas en varios turnos. Un día de voleo en el restaurante, a las 12 del día ya tenemos que tener la cocina impecable, lista para comenzar al servicio. Desde que entre el primer plato hasta que salga el último, el estrés va a ser igual. Si tenemos 10 personas o tenemos 100, no nos relajamos para nada, porque si nos relajamos perdemos así tengamos 5 personas. O tengamos 100. Tenemos una brigada en la mañana, llega una persona por estación. Tenemos cocina fría. Tenemos cocina caliente dividida en dos, zona de aves, carnes, pescado, mariscos y entradas calientes. Cocina caliente. Tenemos la zona de pastelería. Aquí está la pastelería. Vamos, chicos. Vamos. La zona de producción. Usamos mucho, mucha cebolla, papa para los purés. Tenemos puré ahumados, puré normal, tenemos puré rústicos. La papa es uno de los ingredientes que más se usa acá. El plato más sencillo de preparar en el restaurante, un carpaccio de res. Es súper sencillo. Un lligo de cordero. Don Jorge de jefe. No, muy bien. Como jefe, como persona, muy bien, muy estricto en la cocina. Hay que sacar las cosas como ellos dicen. Sí o sí. Que se demore una mesa. Tenemos estipulados tiempos de las mesas. En qué tiempo deben de salir. La desorganización, que estemos desorganizados para un servicio. Del resto no, no. Yo creo que desde que le trabajemos bien no pasa nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.